hola la gente comenzará ya seré no vía de metal es luz de fendel y me trabe también y esta chica sobre todo el buen sombrero pobrecita el esfuerzo hombre pero otra vez otra vez otra vez otra vez quita que será que será que será que será que se le fue de tonterías más atrás tantan la tu busca a jugadores no te perdí tu tu me cago en mi conexión como decir que no voy a grabar que falla todo me falla a todo me falla a mi cabeza hasta la estrategia Hola Treyhardier como nunca Me damos asco, damos mucho asco, que 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 rotura de personaje, este hombre ya se dio cuenta que ya perdió, oh my lord, no la orgullo porque me siento tan asqueroso, Míralo, míralo, es decir, tú, tryhard, asqueroso, ya será lo más puerco que he visto en mi vida, lo sé, Nilton, lo sé, lo sé, es que no hay otra manera, chicos, en Jules S hay otra manera, pero, joder, nada más fácil que combatir Leona con Leona, es más balance, Por favor, mapa grande, bueno, ¿solo va a sacar una Leona? Bueno, va a sacar tres Leonas, no, porque hay que abusar tanto de las Leonas, Leona, Saca algo, chicos, toma, perfectamente ejecutada la estrategia de hoy, Ay, mierda, eso es, joder, salvo que está en humo para grande, Que si está, más para pequeño, pequeño hot dog, ¡Levantate a ti, arma, levántate! Uf, que cerca, eh, Vale, dice que voy a sacar tres Leonas, nada más, que vamos a jugar no Leona, 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 Tres, cargando con Leona, Ay, lástima, Ah, bueno, es un tema que un motero, Eso es, good job, Uf, escucho un, Eso, amigo, Vamos de la, Bien, el especial de Hyde, Y te voy a joder, vivo, Bueno, entre comillas, Ah, no está mi escudo, Bayos, ¿eh? Este escudo, Sale, Ah, no me dio tiempo de, de, de haceros chocar a los dos, Acabo de perder un ataque de, de desilus volador, Una lástima porque, Escripé su especial con los nueve días, No, mi, Puto. Tu padre, Oh, Esa, el problema leona, Eh, me quedo con un, Unidad. Perfecto. Una jugada que me ha salido de la chistera, Pero bueno. Bueno, chicos, Yo debería de ganarme, Tienes diez unidades, Yo solo tengo nueve. Yo no la no cuenta. Salta, salta, salta Joder, saltas tan tarde Pum Perfectísimo Joder, tú, te estoy ganando con Nueva unidad, eh Increíble Uy, cuántos patrullas Ya, baby Ni años Voy asco como nunca Voy a toser Y pido disculpas por ello Chiste, chiste, chiste Vamos a ver Bueno No sé, yo no sé leerlos Pero No da igual Ostras, ya no vi ni el deck Me cago en todo Vamos a ver Dame tiempo de ver el deck A ver, mortero Me cago en tu padre celular Vengo por el papel De novia celosa ¿Tienes experiencia? No sé Preguntar a tus amigas Jaja Contratada Pésimo No sé Jajaja Uuuu Mortero loco El suelo No le da Perfecto Uuuu No, patrulla Ay, leona Leona Está OP Está OP Está OP Que mira, que al contrario Es que lo dan con la cabeza No me merezco un good job De nadie No tengo perdón Leona Leona Four Pros Están buscando Nombre de un suscriptor Pero no me acuerdo Cómo era Ay, ay, ay A ver, lo tengo por aquí No, no lo tengo No, no Sí, no Me acuerdo que se llamaba Tu, me encuentro Batalla Basura Me hagas esperar A los que están viendo este video Que se vuelve aburrito No quiero aburrito Vamos Encuentra Batalla Dios, que internet Por Dios Que lentitud Venga ya Tú, chaval Qué pérdida de tiempo Bueno Mientras está Esta pérdida de tiempo Quiero mandarle un saludo A Misael Ibarra Compañero de México No sé qué parte de México eres Pero Te mando un gran saludote Con esta pérdida de tiempo Me cago en todo Bate que quería la transición Para encontrar batallas Así que No, 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 no Por nada, chicos Vamos a ver una transición pequeña Que me vuelvo loco ya Y Nos vemos dentro de un rato Chao, chao Pan, pan Bueno, chicos Estamos aquí de vuelta Con una Pequeña gran transición Y Creo que alguien me mandó ¿Me sabe quién fue? Espera, Peter Espérate, ahí te lo reviso Dale, dale, lo reviso Seguro es mi novia Vamos a tragar el día primero Leona Ay, Dios Ay, Dios Ya yo le he dicho Me cago en Todo su ser Oh Oh, Leona Qué asco Qué asco Un besito En serio Qué asco, chicos Que aburrido Mapas grandes Por favor No sé qué mensaje Me mandó Oh Mi novia Ya sé Qué asco Ay, no, no No, no No, no, no Ay, ay, ay Tú Qué lentito, eh Qué pasa Qué pasa No hay jugadores No No hay pros Ay Ay Me cago en toda La conexión Venga ya Deja de trollearme Qué video de trolleo Este video se va a llamar Troll conexión Troll conexión Está trolleando Como nunca la conexión, eh Venga, anda ya Deja de trollearme Conecta, conecta, conecta Conecta No sé si alguien Más le andará Lento en internet Ostras Bueno Vamos a Trajardear Como todos Ven Que digo Que hay que poner a Leona Cago en todo Yo no hubiera tenido Leona en el dedo Hubiera perdido Si o si Y estuviera gritando Como nunca Viene el Leona Versus Leona 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 Ahora ya me ha ganado ¡Eh! Quejeta Me tenía que haber ganado Ah, dije que siempre Iba a sacar Tres Leonas Así que ya no más Ya no más Leona Tira tú Tú tira lo que quieras ¡No! ¡Tarma! ¡Levántate! Me cago en tu padre ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! Leona ¡Eh! ¿Por qué no le doy la moto? ¡Oh! Me cago en todo Toma, me cago en la moto Es que esto sí es Ya vas a tryhard Quiero completar Mi tryhardeo ¡Uh! ¡Ya, baby! ¡Apache! ¡Bitch! Necesito escudo Escudos al frente Escudos al frente Escudos, escudos Es un momento Vamos a echar para atrás Este hombre Me está tryhardeando Con la moto Tengo que permitirlo ¡Pum! En apoyo Apoyo, apoyo, apoyo Aéreo, apoyo Aéreo, apoyo Aéreo, terrestre De todo Marítimo Pero no hay Pero no importa Todo se pide Vamos a ir Vamos a ir a abrir Ese hi-do Ese hi-do Caigo Tiene que caer ese hi-do ¡Uh! Por estar hablando tonterías Me estoy desconcentrando Y lo estoy sacando Unidades ¡Ay! 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 ¡Pum! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Sacemos a Leona! Leona no se saca. ¡Uy! ¡Ese High no me va a dar cero comas! ¡Ay, chico! ¡Ay, chico! Y así se descuente de mi estrategia, ¿no? ¡Ese comeback! ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Ay! ¡Puta! ¡Etra, saqué otra Leona! ¡Bam, baby! ¿Dónde lo echó? ¡Meto la Luz! ¡Defense! ¡Loti! ¿No? ¡Tarán! Frase amorosa del día, chicos. Recuerda. Quien te quiere, te llama. Te busca, te lo demuestra. Así de simple, así de sencillo. Así te lo dice el Jazz Air. Vamos a conectar. Dios, qué lenta anda la conexión hoy, la verdad. Anda muy, pero muy lento. Siempre duró 30 segundos encontrar, o 20, inclusive menos. Pero hoy, uff. Está rebelde. Bueno, como todo, no siempre, no siempre, todo estará perfecto. No, para pequeño no. Bien. Que quiero batallas, batallas, batallas largas. Con una de unidades. Uff, mediano. Bueno. Tiene un U-Tan poderoso. Se asusta, mala combinación. ¡Quita! ¡Atrás! Se come bien. ¡Uh! ¡Se come bananas! ¡Bien! ¡Ay, qué cerca! Uy, hay mucho AP ahí. Muchas gracias por esa AP. ¡Uy! Tiene apoyo aéreo. No sé si me va a joder. Tiene apoyo aéreo. No me puede hacer daño. Ese robo patrulla me hace mucho daño. Me gusta el sonido que hace la ametrallada a pesar del Heido. Es bastante elegante, la verdad. Muy bien hecho de parte de CNP. Así fue CCP. El CNP es una compañía de videojuegos futurista. CNP no, CCP. ¡Toma! ¡Los dientes, Eli! ¡Eri! ¡Me has dicho! ¡Estamos un todo! Ya no sé ni qué digo. A ver si me trago tanto. ¡Venga, afuera, Sosa, Eri! ¡Fuera, fuera, fuera! Ya no estuvieron el Heido, ¿no? ¡Venga, esos aéreos fuera! ¡Vamos, Heido! ¡Fuera, esos tres aéreos! ¡Los tres, los tres! ¡Bien! ¡Exacto! ¡Uh! ¡Morden! Este hombre está esperando a mí meterle luz. No lo voy a avanzar. Vamos a ganar por pura presión. Sí, lo sé. Están esperando a mí meterle luz. Lo sé y lo presento. La paciencia es una virtud que es recompensada, chicos. Y te hice un sax en toda la boca. Y ahora él me va a hacer un sax en toda la boca a mí. ¡Mmm! ¡Majo pequeño! ¡Uh! Me manda a U-Tan porque sabe que lo va a mandar la Leona. Me voy a traje a Herbiar. ¡Fuera, nano! ¡Uh! ¡Esta Leona no me duró nada, eh! ¡Venga! En absoluto, lo Maiko no podría faltar aquí. ¡Dale, perfecto! ¡Dale ese robot patrulla, por favor! ¡No! ¡Ese robot patrulla! Bueno, ya no sabía dónde estaba, eh. Pero bueno. ¡Mortero sope! ¡Mortero sope! ¡Mortero sope! Este hombre es estar puteándome como nunca, es diciéndome, ojo, ya la otra, venga ya la última, y terminamos el video, mapa grande, mapa grande, ¿ahora sí, sacs? ¿Van a hacer un sacs en toda la boca a mí? Esperemos que sí, esperemos también que no. Uy, Tarman, la rebelión. Mata, 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 bien, perfecto Luna, ay, lástima. Leona trae jardeo. Eso Luna, tú tira cuchillazos al aire, tú que, dí que sí, sin problema. Mata, la lupa es invitada de parte de él, y yo voy a hallar mucho, mucho fe. Sí, señor. Tengo Haido, espero su especial. El problema es que sí me lo destruye, lo voy a dar mucho, mucho, mucho fe. Ahora sí, chaval, ahora sí están en serio los problemas. Uy. Es un deck muy poderoso, pero la ejecución del E3 Lugo precipitado, no lo veo. Uy, alguien ya perdió. Vamos a comenzar con un sacs ahí todo, ¿ves? Oh, desconectó. Mal perdedor. Siempre terminamos con un mal perdedor. No hay güyo para ti, sacs. Te hice un sacs en toda la boca. Bueno, sacs aquí, en YouTube vas a salir. Mal perdedor. Bueno, chicos, aquí es el video de hoy, así que con este mal perdedor nos despido, así que espero que les haya gustado mucho y no se me olvida nada, así que chau, chau.